Muy buenas a todos y a todas mis madres de youtube Un nuevo video de el señor RAPSTOR El Víctor ¡Hola chicos! ¡¿Cómo estás?! ¡Muy aburrido! Estamos Y los ocupo Estamos en un nuevo mapa Estamos en un fight de bouton En un fight de bouton ¡Ahí está el button! Así es Estamos en un fight No, es muy aburrido Pero Nos vamos a convertir en algo chicos Nos vamos a convertir en ¡En cosas de Minecraft! Así es Así que, ¿están listos? No, pero las historias no existen en Minecraft, Raptor ¿Qué dices? ¡Qué mal! Esto si tú no existes, es como Paraguay ¿Cómo que no existen? ¿Qué dices? Todos los países existen Sí, venga ¿Qué de los países se encuentran hasta 5 para convertirnos en cosas? A ver, cuente ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¡No, no te acerques, Víctor! ¡Nos hemos transformado! ¡No te acerques, Nain! ¡Se acerques a Víctor! ¡No te acerques a Víctor! ¡Eh! No, Víctor, Víctor, no, 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 no ¡Alegate! ¡Yo soy un tonso de madera indefenso! ¿Qué pasa? Espera, hacemos una cosa Te voy a pegar ¡No, no, no, no! Si encontráis el botón antes de que os mate, ganáis ¡Qué ofertón! Vale, cada, cada, cada... ¡No, no, corre, corre! ¡No! ¡Corre, Víctor! ¡Hala! ¡Ya está formando otra cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy una macerilla! ¡Soy una macerilla! ¡Soy un trozo de pasto! Bueno, venga, mejor vamos a encontrar el botón Que seguramente debe estar en la casa o por aquí ¿Dónde está el botón? A ver... ¡Qué raro es ver bloquear! ¡Hala! ¡Soy una vaca! ¡Hala! ¡Hala, me he cambiado! ¡Soy una vaca! ¿Tú qué eres? ¡Oh, la madre de Mike! ¡Te convertiste en la madre de Mike! ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Hala! ¡Ya vi el yunque! ¡Ya vi el yunque! ¡El yunque! ¡Ya vi un spammer! ¡Un spawner! ¡Qué mal! ¡El de Mike 97! ¡Qué mejor! ¡Venga, vamos! ¡A buscar! ¡Venga! ¡Yo encontré el botón! ¡Venga! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Aquí, aquí arriba! ¡Ah, ya lo he visto! ¡Vamos a picarle todos al mismo tiempo! ¡Una! ¡Aquí ya lo he encontrado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí, lo he encontrado aquí arriba! ¡Hala! ¡Es un cerdo! ¡No, yo le chupo un huevo! ¡Enjuaje! ¡No! ¿Cómo que me vas a chupar un huevo? Sí, chúpame el huevo. Mira, aquí este. El del dragón. ¡What! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Soy un Blaze! ¡Soy un Blaze! ¡Que me quemo, chicos! ¡No! ¡Me voy a quemarlo! ¡Estás ardiente! ¡Les lanzo cosas! ¡No se acerquen a mí! ¡Busquen el botón! ¡Busquen el botón! ¡Si no lo voy a quemar yo! ¡Vayan a buscar el botón! ¡Si no lo voy a quemar! ¡El panda! ¡El panda entrando! ¡Oye! ¡Se ve súper gracioso! ¡Reírte de mí, pringado! ¡Ya, panda! ¡Que te lanzo cosas, eh! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué eres ahora? ¡Ahora soy un bloque, pedorro! ¡Uy! ¿Qué le lanzará ahora a quién, mayo? ¡No! Voy a... ¿Qué piensas que no te veo? ¡Pero soy un esqueleto! Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? ¡No! ¡Que soy un bloque! Voy a buscar las cosas ya aquí dentro. ¡Ya! ¡Hay una momia aquí en el botón! ¡Algo anda mal! ¡Sí! ¡Está bien por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Soy un diamante! ¡Soy un diamante! ¡Que le he encontrado allí el botón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no... No le puedo dar porque soy muy grande. ¡Ahí, diamante! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Eh! ¡No le puedo picar yo tampoco! ¡Dale, raptor! ¡Tú pícale! ¡A ver si puedes! ¡Ahí está! ¡Le dao, le dao, le dao! ¡Le dao, le dao! ¡A ver, dale! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Ahora estamos en un bambú! ¡Mira! ¡Soy un dios de su muñeca en nieve! ¡Ahora quiero ser un panda! ¡Ahora, mira lo que soy ahora! ¡Soma Yul! ¡Cielos, qué macizo! ¿Dónde estaba esto? Sería momento perfecto para que nos tocara un panda. ¡Pero no nos tocó un panda! ¿El panda? ¡Sí, el panda! ¡Voy a tocar un bambú! ¡Si dejan su manita arriba, nos va a tocar un panda! ¡Sí, porque para escalar, tienen que dejar su like y suscribirse a este hermoso canal! ¡Ahora, ¿qué son? ¡A él! ¡Dos más semillas! ¡Dos más semillas! ¡Dos más semillas! ¡Pero son las cosas más inservibles de Minecraft! ¡No puede ser! ¡Vamosos! ¡A ver, vamos a subirnos! ¡Eh, me he caído! ¡Vete, vete! ¿Dónde estás, Víctor? ¡Vete! ¡Que me caiga aquí en el agua! ¡Vete! ¡Se ve súper gracioso el bloque! ¡Uy, no puedo subir! ¡Vamos a hacer como un parkour aquí! Es una diana, para que apuntes a mi corazón Bueno, voy a apuntar ¡No se puede, Víctor! ¡No apuntes, Mayo, porque soy una tenentera! ¡No, no, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quedes apuntar, Víctor! ¡Quedes apuntar, Raptor! ¡No, ey! ¡Soy un bloque de diamante! ¡Soy un bloque de diamante! ¡Escapa de Víctor! ¡No, que alguien me tiene que encender! ¡A ver, te enciendo! ¡A ver, que te enciendo, verás! ¡Cochino degenerado! ¡Yo te caliento! ¡Eh, pero no le digas así a Víctor! ¡Que soy un diamante! ¡No, que prefiero un chiste! ¡Para que salte chiste! ¡Hola! ¡Ya no, ya no es tan importante, Víctor! ¡Ya no es una tenente de ningún modo! ¡Problema resuelto! ¡A ver, yo le doy a otra vez! ¡Eh, Raptor! ¡¿Qué has hecho?! ¡What?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Yo era el Creeper! ¡Yo era el Creeper! ¡¿Quién era el Creeper?! ¡¿Quién era el Creeper?! ¡¿Quién era el Creeper?! ¡Yo era el Creeper! ¡¿Vuestro amigo el Creeper?! ¡Está muerto el Creeper! ¡Está muerto el Creeper y dejó todo el bambú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Ahora soy una valla! ¡Ayuda! ¡Yo soy un Silverfish! ¡Ahora tú! ¡Yo soy un enano! ¡Ustedes que son enanos vayan a buscar por acá por los Slabs! Puede estar o algo así Porque ya que no podemos hacer el Parkour, tiene que estar por aquí ¡Eh, yo huelo algo! ¿Dónde hueles? ¿Dónde? 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 ¡Aquí! 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 ¡A ver, ¿dónde? ¡Ah, caray! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo he visto! ¡Acá está abajo! ¡A ver, déjalo pico! ¡Ahora, a ver, píquele, píquele, píquele! ¡Ahora, una mina! ¡Ahora es perfecto para hacer diamantes! ¡Es verdad! ¡Vamos a hacer diamantes! ¡Ahora ya que ponemos diamantes! A ver, vamos a buscar, a ver aquí, ¿dónde puede estar el botón? No, porque entonces piensas como un diamante, ¿sabes? Y lo puedes encontrar ¡Claro que sí! A ver, a ver ahora que nos toca, dos segundos Hay que poner como un diamante ¡No puede ser! ¡Me tocó una caca! A ver, a ver, ¿qué pasó? Mayo, ten cuidado con los bichos de la mina No te vayan a comer No, ya sé que no ¡No te vaya a comer un zombie! ¡No, no, 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 no! ¡Un zombie rápido! ¡Un zombie rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡No, no, no! ¡Oye, mira! ¡Este puede estar matando! ¡El botón! ¡El botón! ¡Ahí está el botón! ¡La araña lo encontró! ¡Mira! ¡La araña! ¡La contrao! ¡La contrao! ¡Que acco! a ver es éste pero si no es éste es troll ese botón no pues venga vamos a encontrarlo una eternidad más tarde aquí es una llama que vuele yo creo algo que vuele nos cambiamos de un yunque es una valla aquí es una valla donde donde estará el botón a ver el que le encuentre aquí aquí en este espacio mira pero no cabemos todos no cabemos todos los bolas piquenle 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 ahora no lo que se puede llamar una triste triste deja ahora ahora es un como en blog aquí pues mira puedo activar hacks o lo yo te he visto a ver en cuenta el botón corre a ver si hay un tramposo bueno para nada una lana me voy a quemar aquí está aquí es un bloque de diamante yo yo no voy a encontrar oye no lo encuentro es que no lo encuentro estoy perdidísimo así que éste ayudó a encontrarme será este el botón yo creo que no es el botón este no parece ¿por qué le has dado? ah no acá está, acá está adentro, acá está adentro toma completado aquí los espero, aquí los espero una eternidad más tarde yo digo que esto tiene que estar por la serpiente, la boca de esa serpiente que está aquí mira ala cuidado que esto te engaña eh confiar es bueno pero no confiar es mejor oye victor ya eres un gatito y si escalas a ver si esperamos raptor también ven a ayudarnos un poco se puede subir, se puede subir ahora soy un panda mira justo el momento para ser un panda que suerte te piso ya voy pero si no sirves, no sirves pero como es que pesas mucho eres un panda, eres enorme no sirves los pandas son gordos y feos no son feos son muy kawaii ahí está ya me cometí en yunque eres un murciélago raptor, tu que estas allá arriba ve con raptor allá arriba acá arriba no hay nada más que un botón, no sirve nada pues si ese botón sirve tonto eres un tonto muchacho ya voy, ¿quien es este cerdo? sube por aquí, donde esta la vaca gorda aquí, donde esta la vaca gorda ya voy, ya voy, aquí, 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 creo que ya lo vamos a completar vale, vale salto soy un aldeano poderoso y ahora simplemente subiendo y hasta el día ¡Y aquí está el botón! ¡Vamos! ¡Guenardo! ¡Guenardo mayo! bueno hasta aqui voy a dejar el video chicos si les a gusto dejen su manita arriba saben que les agradezco nada como despedirnos en el cementerio asi que los despido con un bloque de piedra y yo como tu vigilante y yo como la madre de mike y dale con eso nos vemos hasta luego te estas metiendo dentro de mi si nos vemos te me salgo ya y y y y y y